Canta noche, yo voy con los DJs Ay, ya tu sabes Ya tu sabes, tu padre Toda mi gente cae en el pared Con el gran guayazo en la chare Sofía, chiqui, 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 chiqui Estamos al party, mami Que pastilla, yo estoy ready, nena Pa' comerte la cherry Sofía, chiqui, 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 chiqui Sofía, dale, dímelo, mami, que es lo que es Vamos al bebé, yo sigo en la mía, ya tu güey A la chora y con lo mío, a la disco la revelé, nena Yo lo que quiero es mirarte al revés Cuando sienta que se te fue En New York pa' la mami lo quiere Canta noche, yo voy con los DJs El enemigo enterré después que le pide Sigo viviendo, fumando y peleando Ya veré